El equipo del Ministerio Público del caso Lavallato, liderado por el fiscal Rafael Vela, se reunió por más de seis horas con ex ejecutivos de Odebrecht. Tras dicha cita, firmaron el acuerdo que permitirá la entrega de pruebas y testimonios sobre cuatro casos de corrupción. El procurador ad hoc del caso Odebrecht, Jorge Ramírez, anunció que según el acuerdo, la empresa brasilera pagará al Perú 760 millones de soles de reparación civil. La reparación civil se ha fijado en 610 millones de soles, se va a pagar en 15 años, y al vencimiento de este periodo, los intereses legales que hemos calculado aproximadamente, ascenderían al monto de 150 millones de soles. Es decir, se tendría que sumar a los 610 millones aproximadamente 150 millones de soles más. Esto te da un monto total de 760 millones de soles. Rafael Vela aseguró que el acuerdo firmado permitirá a la Fiscalía peruana tener acceso a toda la información respecto a las investigaciones realizadas en el marco de cooperación internacional. Un acuerdo abierto de colaboración eficaz, remisión de información permanente, y ninguna restricción en la colaboración de toda la información que sea requerida por el sistema de administración de justicia peruana. Toda la información que debe entregar la empresa, no solamente con lo que ya se ha consolidado, sino también con lo futuro, contribuirá también a la culpabilidad y a la punición de otras personas naturales y jurídicas, que también deberán responder pagando la reparación civil que corresponda. El próximo lunes 18 iniciarán los interrogatorios del equipo peruano con los ex ejecutivos de Odebrecht, José Vieira Espinola y Luis de Castro Santos, por el presunto pago de coimas en la línea 1 del Metro de Lima y los 100 mil dólares enviados supuestamente al expresidente Alan García. El martes 19 de febrero se tomará la declaración de Sergio Nogueira Panicali, ex secretario general del consorcio con IRSA, que construyó los tramos 2 y 3 de la Interoceánica Sur. El miércoles 20 de febrero será el turno de Igor Braga Vasconcelos Cruz, quien responderá sobre la construcción del proyecto Costa Verde Tramo Callao, caso que involucra al ex gobernador regional Félix Moreno. El 12 de marzo, el fiscal José Domingo Pérez interrogará a Jorge Simoes Barata por los tramos 2 y 3 de la carretera interoceánica sur del gobierno de Alejandro Toledo y la línea 1 del Metro de Lima ejecutada en el segundo gobierno de Alan García. Un día después volverá a declarar por el decreto de urgencia firmado para construcción del Metro de Lima.